Hola, ¿qué tal, Raza? Bienvenidos de nuevo a Mi Clan Media. Estamos empezando tres nuevos proyectos. Este es uno de los nuevos proyectos que traemos, que son algunos podcasts. Y para esto siempre me va a estar acompañando mi amigo y compañero Rodrigo, que lo van a estar viendo. Y ya lo vieron, de hecho, en algunas entrevistas. Ya conocen a Rodrigo, que va a estar conmigo, acompañándome en estas nuevas aventuras que hoy vamos a estar teniendo. Rodrigo Rorro, la voz, Contreraso. Qué video anda, ¿cómo andamos? Encantaba, encantaba estar de nuevo acá, platicando. Platicando cosas sin que hacer. Obviamente. Y también mi gran amiga Christy, que es súper geek y súper le sabe a Star Wars, al Señor de los Anillos, ella es súper fan de ciencia ficción, no sé, aventura, fantasía, todo ese rollo. ¿Qué onda, Christy? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. Y siempre con mucho gusto de platicar de cualquier cosa. Me gusta bastante. Qué chido, chido. Ya sabes, siempre súper invitadísima. Y estamos en la vieja casa de Mi Clan Media, que estamos también en una nueva ubicación, que ahora nos pasamos a Cumbres, donde siempre tienen bebidas súper chidas, la neta. A mí me gusta mucho venir aquí. El ambiente siempre está súper chido. Y una novedad que tienen es que todos los días hay promos. A veces hay dos por uno en ciertos cafés o ciertas bebidas. Está súper chido. También tienen su página, donde pueden comprar cómics y todo eso. Además, tienen eventos, como decía Christy, que no pudiste venir al Comic Day. ¿Sí, no? Al Free Comic Day. Free Comic Day. Donde, de hecho, mi compadre Adrián, que está allá atrás. Tras Bambalinas. Tras Bambalinas, uno de los dueños y hosts de nosotros aquí en este lugar. Siempre tienen regalos cuando hay esos días de que siempre tienen cómics. Aparte de los que les mandan, tienen ellos siempre, por lo menos tienen, no sé, una galletita de ellos así de superhéroe o algo. Entonces, siempre está bastante chido. Horneada con amor. Y bueno, vamos a empezar este podcast, que no le hemos puesto un nombre, que igual ustedes pueden ahí ayudarnos a buscar un nombre. Pero principalmente vamos a hablar, en este en específico, de películas, series y esa onda. Y, pues, para fortuna, en el plácito de todos los Starwarros, de todos los que me gustan, todos los que somos fans de Star Wars, se estrenó la serie de Obi-Wan. ¿Qué no es Obi? Obi-Wan. El Obi-Wan, este, Dios para algunos. Bueno, en algunos memes. Este, entonces vamos a hablar hoy de la serie de Obi-Wan. Se estrenó en los primeros dos capítulos. Y vamos a platicar, les iba a decir que un poquito, pero es un podcast, así que yo creo que va a durar algo. Un poco bastante. Un poco bastantito, este, de los primeros dos capítulos. Este, y bueno, yo los vi, de hecho, Rodrigo, yo esperaba que se estrenaran como las dos de la mañana. Y sí. Y me dice, o sea, sí, pero me dices a las doce de aquí de México. A las once, ya estaban. Ajá, a las once. Pero me dice, Rodrigo, a las doce, porque estábamos... Estamos jugando. Jugando, este, nosotros jugamos, bueno, varios juegos, pero de los que más mezclamos con World of Warcraft. Estábamos jugando y le digo, bueno, ya por, este, ponernos a ver la serie y ese rollo y prepararnos. Fui a comprar, este, botanita y todo ese rollo. Este, preparándome para las doce de la mañana, güey. Este, y luego me mandaba mensaje, Rodrigo, ey, ya está, güey, neta, güey. Sobres, o sea, me puse a ver. Y luego me decía, Cristi, que también un primo tuyo te dice, no, de que a las once de la noche y yo, pero, ¿por qué me puse a las doce si estaba... O sea, no haces bien tu jale, Rodrigo. Es que ese fue el problema, el problema con Disney y no entiendo muy bien el por qué, pero la opción de que les estrenan como que a las dos de la mañana, pero como que no me especificaron ahí que Pacific Time... Es que el por qué, sí, son las horarias y generalmente hasta ahora sí eran los estrenos a las dos de la mañana para que ya en todos los lugares sea el día. El día, pero es como que, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué a mí qué? Es por Hollywood, es como que, ah, como que todos los estudios de Disney y todo eso están aquí en Hollywood, por eso como que lo pongo ahí. Bueno, es meramente para que el viernes en todos los lugares. Yo creo que es para que sea ya en todos los lugares, es ese día y no tengan que poner de que las fechas diferentes. Porque te imaginas el pobre Miami que está en Eastern Time a las tres de la mañana o a la una de la mañana. De hecho, en España estaba, era a las nueve de la mañana. Ahí me parece un poco más fácil, ya en el curro ahí laburando de que, permítame jefe, que me ha salido a cabo Bihuan y necesito verlo. Pero sí, a fin de cuentas, al menos a nosotros nos pescó por sorpresa. Sí, yo estaba a la mitad de ver el episodio 3. Ah, ya, ya. Y nada más. Estamos sentando el maratón. No, nada más quería ver la 3 antes de ver la serie, pero no, sí le cambié a la mitad. ¿Te ganó? Sí, no, dije ya. Ya fue. Digo, tampoco es como que algo que no hayas visto, que no te hayas aprendido ya. Algo que no te sepas de memoria. Sí, no, no, nunca la he visto, no me acordaba de nada. No es como que la haya visto como 30 veces. Sí, no es como que me haya aprendido los guiones de todos los personajes. Y bajito la mano 30 veces. No, yo la verdad es que sí, es que sí las veo y sí me gustan, pero mi memoria es como Dory. Entonces, a mí ya se me olvidó lo que venía haciendo, ya se me olvidó lo que venía platicando, y obviamente ya se me olvidó lo que vi de los capítulos. Pero buscando a Dory, Dory al final recuerda a sus padres y todo, entonces no tienes excusas. Es que se me olvidó ver esa película. Me quedé nada más en Buscando Nemo. No, yo así no puedo, así no se puede. Se me olvidó ver la película, entonces ya no aprendí. Oigan, y yo neta, yo tenía mucho hype por ver Ovy One. Y no sé si fue el hype, ya entrando un poquito en materia, pero siento que me quedaron a deber estos dos primeros episodios. Ustedes, ¿cuál fue su sensación cuando todos que nos enteramos? Ya salió, pum, luego luego a ver Disney. Y yo estaba súper hypeado. Y sí, empecé, por ejemplo, como decías tú, ese rato que platicamos en el carro, el primer episodio, sí porque te pone... Te metieron todo el background. Ajá, el background, el resumen. Y luego el... Perdón, va a haber spoilers, obviamente estamos hablando del... Sí, ya para ahorita ya hay spoilers, ya. Ya, ya. Este... Y la pequeña escenita de los niños, este, con la llena de defendiéndolos así, yo me quedé así que... O sea, ¿cómo? O sea... Todavía vamos a estar en la época de la República y luego ya te ponen, ah, diez años después. Diez años después. Pero estuvo chido eso. Y fíjate que esa escena en particular, a mí me gustó bastante porque te muestran otros ángulos de lo que fue ese desastre de la Orden 66. No es nada más como que lo que nos han puesto en las películas hasta el momento de que, ah, pues sí, chingazos y que mataron a los otros morritos. Sino que te ponen a otros morritos como que la clase uno, la clase dos o los de kinder o así. Entonces me pareció muy chido que me dieran otros puntos de vista. Y luego ya ves que también, ya cuando van corriendo los niños y van como que por un puentecito arriba y ves aquí todo el desmadre abajo, también me pareció muy entretenido porque es como que, ah, ok, con madre, otro ángulo distinto. Es otro punto de vista. Sí, sí, de lo que estaba aconteciendo ahí en el... Sí, de lo que ya habíamos visto, pero desde otro ángulo. Entonces a mí me pareció bastante guapo. Oye, ¿sabes que no puse mucha atención porque tú sí eres bien detallista, Cristian? O sea, me pones atención a los detalles. En el grupito de los niños ese, ¿no viste porque se me hace muy raro porque todavía no hemos visto nada de Riva? Que le trae mucho hate a Obi-Wan. No sé si a lo mejor estaba ahí en ese grupito de niños. ¿Tú no alcanzaste a ver algo? Porque... A mí sí me dio a entender que era ella porque igual había una niña que se parecía. No se ven... No hacen tantos close-ups en los niños, pero a mí sí me dio la impresión de que era ella, más por el hecho de que cuando corta a los diez años después aparece ella. Entonces, y en el segundo capítulo sí mencionan que ella su pasado pues estudió en el templo. Yo fue lo que entendí. Entonces sí es parte de los niños que nos ponen al inicio. Es lo que yo hubiera entendido. Que se siente atracionada. No lo confirmaron, pero... Es lo que se da a entender. Y a mí también me gustó bastante, creo que en... en las nuevas medias que han sacado, por ejemplo, en los videojuegos o en las nuevas series que hay un personaje de esa era, han aprovechado para mostrar un poco el punto de vista de ese evento tan importante que en el episodio 3 sí se muestran muchos puntos de vista, pero muy rápidos y todos estaban como que en un campo de batalla, en el templo no se mostró tanto. Y... Y le platicaba a unos primos que yo siento que este evento de la Orden 66 es como el Snap de Thanos que todas las siguientes nos han mostrado un punto de vista diferente porque fue un suceso muy importante en el universo. Sí. Cambió pues todo el orden de... Toda la galaxia. De la galaxia. Ok, sí, sí. Sí, yo no puse tanta atención, obviamente. No, es que de hecho hay hierro que no me puede... Perdón, me voy a decir que no me puede bañar porque aquí en Monterrey nos guardan el agua los jueves. Y dije, este, voy a cenar y voy a poner a ver otra vez el episodio, los dos episodios porque si vamos a platicar hoy de eso. Pero la neta es que me sentí en incómodo y dije, ay, no voy a parar de nada, este, porque quería revisitar este, para así traer todo, venir más preparado. Este, pero tampoco se trata de eso, se trata de cotorrar y echar relajo. Echar chéves. Si pudiéramos, pero pues el cafecito... El cafecito está bastante agradable. Está chido. ¿La neta está chido? Fresco, sí. Este, y si quieren, son como yo, diabéticos. Este, está rico así con, como lo preparó Adrián así de, sin azúcar y así, está buenero. Perigo, Perigo, Perigo. Bueno, todavía estamos en el background del primer episodio. Este, la verdad no me acuerdo qué pasa después de los niños. Este, van a, a Tatooine. ¿Es cuando, reparten? Eh, que reparten a esos patrullados, güey. Este, sí, o sea, que llegan, sí, no, o sea, llegan los inquisidores a Tatooine, que están buscando a un Jedi. Ah, ya, ya, ya. Este, y llegan directo, bueno, directo, pero básicamente a una cantina. Este, y es cuando dicen, un Jedi siempre va a ser un Jedi. Y fíjate, ah, maldito Ryan Johnson. Este, cuando dicen, un Jedi siempre va a ser un Jedi, y yo creo que ahí fue como que una cachetada de guante blanco, para el episodio 2. Digo, perdón. pero dice, un Jedi siempre casa. Bueno, es lo mismo, técnicamente, porque es. Es que, cuando habla con el, tendero. Ajá, el encargado. Ajá, el encargado, este, dice, eh, un Jedi siempre es un Jedi, y siempre va a ayudarlo. Entonces, este, pasa esto con Luke, en el episodio 8, que ya está desconectado de la fuerza y todo, y que nosotros decimos, es que ese no es nuestro Luke, porque de eso no es lo que representa un Jedi. ¿Te acuerdas que nos platicamos eso? Y aquí siento como que, pudo haber sido como que una pequeña quechetada de guante blanco, de que, eh, o sea, lo que hicieron con Luke, está mal. Este, porque un Jedi siempre, va a ser un Jedi, o sea, siempre va a, a buscar ayudar a los demás, siempre, este, pues sí, lo que viene a ser, todo, todo, este, la mística del Jedi y todo eso, pero bueno, era como que paréntesis para eso. Fíjate que a mí me parece todo lo contrario, me parece que es más apoyar esa decisión, porque siguiendo en esa misma, o bueno, un par de escenas después, que es cuando ya llega el, el tío, que es el que está cuidando, a Luke, este, ahí es donde vemos ya a Obi, que no sale, o sea, que realmente no defiende en ese entonces, y ya lo tenían de que, con el sable a mitad del pescueso, al tío, y a mí me parece que es como que te van sentando ese background, que no siempre un Jedi va a ser un Jedi, sino que va a haber momentos, o al menos en este canon, donde, ok, o sea, si soy un Jedi, y si, como que está esa intención, lo traigo en mi sangre, en toda mi formación, pero al menos en este aspecto, no siempre. Pero fíjate que pasa algo, Luke, se desconecta de la fuerza, y se exilia, básicamente lo que está haciendo Obi-Wan, pero Obi-Wan, si regresa, a ser el héroe, o intentar ser el héroe, y técnicamente Luke también, técnicamente Luke también, pero uno lograma, o sea, no había tiempo para llegar, estaba su X-Wing en el agua, pero, de todas maneras, cuando estaba en Dago, también lo sacó del agua, y volaba, yo esperaba que estuviera esa escena, cuando muestran el X-Wing, yo pensaba que iba a haber un callback, pero, no sé, no, es que, posiblemente en algún draft, ajá, pero, se apreciaron, antes de que, traes maldito Ryan Johnson, se apoderada, se apoderada de, no sé, no opinamos lo mismo, por eso te invité, porque, entonces, se pone, se pone más picoso, el rollo, y, la raza se entretiene más, güey, estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo, exacto, o podríamos estar de acuerdo, que, no estamos de acuerdo, we agree to disagree, para mis camaradas de Houston, yes, yes en inglés, yes en inglés, pero bueno, ok, volviendo entonces, a esa parte de los inquisidores, a mí, algo que me causó, dos puntos que me causaron, mucha atención, en esa escena, cuando va llegando, que es el primer hermano, el gran hermano, el gran inquisidor, el gran hermano, el gran hermano, eso es, eso es Big Brother de España, es George Orwell, de 1984, pero bueno, entonces llega el primer hermano, dos puntos que me llamaron la atención, primero es, el tatuaje, lo que trae en la nuca, que son como que, dos madrecitas, eso tiene algún, background, representa algo, nada más, porque les gustaron, así como el primer Jedi, que también estaba, nada más, así como estos, se veían bonitos, y ya, entonces no hay background, ok, lo segundo, los dientes, se me figuraron mucho, a los de Boba Fett, en la, en la serie de Boba Fett, ya ves que llega el pistolero, que también trae unos dientes como que de picos, y este wey también, son como que de la misma raza, mera coincidencia, es que, son más como, en el episodio 3, creo que son como esos, cuando, cuando, cuando V1, va a cazar a Grievous, que llega a un planeta, que es como un, un hoyo, y, y lo reciben, como unos señores, así con, con trajes rojos, es como esos, creo que se llama, del planeta, Yutapau, Yutapau, no sé cómo se dice, sí, Yutapau, lo sé, y, y también, ese personaje, que es la duda, de si es el mismo o no, de, de la serie animada, de, de Rebels, pero, es, eh, los de la película, también tenían, como que, esas mismas marcas, como que, es de la, de la especie, Ya, ok, ok, eso fue como que, lo que más me llamó la atención, de que, mira, qué bonito tatuaje, él me va a tatuar la nuca, yo creo que van a salir, más Jedi todavía, aunque sean así, de que, de medio pelo para abajo, este, pero está chido, que, que, no más sobrevivieron tres, como era al principio, originalmente, en la saga, original, original, este, y, y bueno, presentarme al Jedi este, eh, que, nada más sirvió para, pues, para que los inquisidores, para presentar a los inquisidores, para presentarlos, para presentarlos, prácticamente, yo creo que, me gustó mucho como los, los presentaron, porque obviamente, pues, la mayoría, no ha visto, todo lo que ya es, del nuevo canon, y los inquisidores, no habían sido presentados, más que en la, en la serie de Rebels, y en el videojuego, de Fallen Order, y, hay muchísima gente, que vio las películas, si acaso, vio las del Mandalorian, Boba Fett, pero no necesariamente, porque también es otra audiencia, y, y, y bueno, los presentan, ya muchos, eh, con, la pura imagen, los reconocemos, pero, la gran mayoría, no, yo creo que, que los presentaron muy bien, de, de manera que, que sienten días, porque estaban ahí, su propósito, ojalá, en los próximos capítulos, como quiera, profundicen un poco más, también con, con, con su relación, con Vader, creo que eso, podría ser muy interesante, a mí me incluyó, yo la verdad, no tenía idea de quién era, nada más me he visto, de que la serie de películas normales, obviamente, simplemente las de Disney, de Mandalorian y Boba Fett, pero, mi parra idea de quién eran esos vatos, yo así no puedo contigo, vato, pues para qué me invitas, ya sabes cómo soy, pues estaba borracho, más probable, pero, en realidad, ese es el punto de vista, en general, ajá, sí, es mi punto de vista, yo aquí vengo a representar a la audiencia, que no tiene ni idea, de qué chingados estamos hablando, oye, eso es un insulto para mí, yo soy esa parte, que no tengo idea, de qué están hablando, pero no viene aquí entretenido, en Rebels, sí los presentan, un poquito más, low level, como que, más atolondrados, por decirlo así, y aquí, sí llegan muy chido en su nave, y llegan imponentes, o sea, y la gente sabe quiénes son, y se hacen a un lado, y ellos van caminando, voy derecho y no me quito, y llegan directo al objetivo, es aquí, y lo vamos a sacar, a huevos, y si vamos a tener que matar a alguien, lo vamos a matar, chingos de madre, o sea, entonces, estuvo chido, pero fíjate que al mismo punto, me da la impresión, que si los presentan así, de que muy pro, así la chingada, de que llevan mi super nave, y mi trajecito negro, imponente, pero, este, hablando de este nuevo Jedi, de medio pelo, el vato nada más, de que los empuja, no me acuerdo, qué es lo que pasa, con la fuerza, tira un par de cartelitos, y ya los vatos, de que, ay, se me fue, no mames wey, es al chile, llegaste super pro, y con tu espadita, y todo, ay no, ya me puse unos cartelitos, pero la justificante, y es que, realmente, no están buscando a él, o sea, si llegan a él, pero están buscando a Biwana, entonces, es como que, bueno, solo ella, pues si los otros vatos, es como que es nuestro jale, no, pero es que, como que, ay, ahorita lo atrapamos, o sea, ahorita llegamos con él, como que era, o sea, Chavito, seguramente, pues solo estuvo, como realmente, estudiando la fuerza, como Padua, de chico, ni siquiera terminó, y entonces, ahorita llegamos, o sea, por eso le dice la chava, de que es que, porque nos perdemos tiempo, con estos X, y nosotros, no, pues es que, pues es lo que hay, de aquí ya es lo que quedó, que le dice, que pues es lo único que hay, de aquí ya es lo que quedó, y que hay que terminar el jale, pero entonces, esa es la impresión que te dio a ti, de como que, ah, es un puños cualquiera, de a rato llegamos. Sí, a mí eso me dio la impresión, porque pues si, si no, si se hubieran ido persiguiéndolo, y todo, o sea, porque igual, o sea, les avienta la cosa, y si la, pero ya se van caminando, así como que, ay, al rato lo atrapamos, ya esto, lo hemos hecho, un millón de veces, ya, ya le sabemos. Ya. Pero, pero sí, sí coincide un poco, en que puede ser peligroso, que los presenten así, porque, la manera en que, Riva se deshace del, del gran inquisidor, es como que, ¿really? ¿neta? Yo no creo que esté muerto. No, no, obviamente, sabemos que, pero bueno, sigue hasta el otro, el segundo capítulo. No, porque salen en la serie de Rebels, y, y Rebels es nueve años después, cinco años después. No estoy segura del, creo que es más o más o menos, creo, pero después, pero es después, pues es unos años después, entonces sabemos que no está muerto, en la paranda. sí, yo creo que sí, porque Ezra, nace el día, del imperio, y son, tiene como quince años, y ahorita son diez años, cinco años después, ya es Rebels. Así es. Y Riva no sale en, en Rebels. No. Entonces, pero a ver nombres. Ah, nos estamos autospoleando. Sí, no voy a ver Rebels. Digo, tampoco no salen, por ejemplo, los inquisidores que salen en el videojuego, tampoco no salen en, pues ni en esta serie, ni en la otra serie. Sí. Entonces, no, o sea, quién sabe, porque también hay, no sé cuántos hay los números, yo creo que como diez. Es que varían, porque por ejemplo, Riva es la tercera hermana, pero es la menor. De edad. O sea, porque ellos mismos dicen, ah, o sea, eres la última que llegó. Pues si no sabemos cómo dan sus títulos. Está bien raro porque, o sea, eres la última que llegó, ah, y subí la tercera, es como que, es como, o sea, subí el tercero más chingón, ¿sí? Pero no, o sea, o sea, no sé, está como, sí, está raro. Ajá, sí, es complejo. Porque aparte luego muestran a otros, porque yo creí que el gran hermano este, el, como el principal, creí que en el uno, y luego llega el chinito, el que trae la madre de Raiden, el casquito de Raiden, creí que era el dos, y esta morra el tres. Pero luego nos presentan una cuarta, después, más adelante. Entonces, ya me quedé como que, entonces, el gran hermano es el cero, y luego el uno, dos, tres, o cómo está el business. No sé, tenemos hermanos. Para eso los traje. Así es, es como soy. No, pero bueno, volviendo, tío, me parece un poquito peligroso que los presentes así, imponentes, y que luego realmente no alarmen. O sea, que no sean lo que creíamos. Sí, porque, no sé, el reino inquisidor, sí fue, sí fue ser caballero Jedi, ¿no? O sea, sí terminó el entrenamiento y todo. Él era, bueno, no, 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 Para Rebels. Sí, no hay para ir. Él era un, un, él era el guardia de, de la biblioteca, no, ¿cómo se llama? No hay biblioteca, de los archivos. De los archivos. Mírala, a mí no. Sí, además tú estás, tú eres barba, güey. Sí, pendejo yo también. Este, sí, él sí terminó su entrenamiento y todo. Así es. Lo cual, se me hizo extraño que le dijera a ella, a, a Riva, que, que ella pues era inferior por lo que traía detrás. A mí, a mí eso me confundió, así como, bueno, ¿es el mismo o no? Parece, parece ser que sí, se me haría más raro que no. Pero, bueno, en Star Wars, la verdad es que, desde que inició la saga original, nunca ha habido tanta continuidad, entonces no me preocupa tanto. No, y olvídate, cuando, 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 cuando saquen el multiverso de Star Wars. Ufa. Peor, este, ah, pero bueno, yo, yo iba con esto de, si él sí terminó un entrenamiento y todo, él debería de presentir que lo van a traicion, lo van a fregar o no. Y, Riva, se lo frega de, o sea, se pone enfrente de él, prende su sable prácticamente, eh, míralo, prende, ay, perdón, te mateo. O sea, se me hace muy tonto, y supuestamente él es el líder, y él es el que va manejando todo, entonces como que, neta, se murió así. Bueno, o sea, no se murió, pero. Pero, don chingón, neta. A mí no se me hizo tan, porque se me hizo que ella como que lo hizo muy impulsivamente. O sea, sí, sí lo veo como para hacer que ella, empoderarla. Empoderarla que se quede como la villana. No tanto como la villana, pero. A mí se me hace que para allá va la serie. No, porque está, este, Vader. O sea, sí, pero sabemos ya lo que va a pasar con Vader. O sea, en la serie, en serie, en serie, me parece que ella va a ser como que nuestra villana. Sí, yo creo que, yo creo que sí va a tomar el gran inquisidor como que un asiento hacia atrás, porque también ya vimos que ella es la que realmente quiere llegar con, con Obi-Wan. O sea, ahora él ya se dio cuenta de que, mira, sí está ahí, pero igual y se la pasa en el hospital recuperándose de su herida, no sabemos. Que en el hospital, no, ¿cómo se llama esta? La madre. Bacta. 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 esa madre. Esa madre. Donde se baña a Boba Fett. Que también me pareció que es ahí donde está Vader. ¿Sí? Ah, sí. Ok. Ah. Fíjate que, ya que tocas eso, yo, o sea, el Creephanger, yo esperaba algo así. Y es el problema con esta serie, pienso yo, que les digo que yo traía mucho hype, y siento que me queda de ver, porque precisamente estaba esperando una cosa y me lo muestran, y es como que, no, muestran algo que sí me, aparte de que me impacte, que sí me sorprenda, o sea, es como que sí esperaba porque, o sea, también es difícil. Sí, es difícil porque básicamente son precuelas, ya sabes en dónde termina todo. Es como que una parte en medio, o sea que. Ajá. Pero sí me quedé así como que, chido, está chido, el problema es que ya me lo esperaba, o sea, o sea, pues sí, y ese es el problema que puede tener esta serie, porque todos podemos estar bien hypeados, como, o sea, yo, igual, este, porque somos súper fans de Star Wars, y es el problema, estás tan hypeado, que puede no llenarte el ojo, y puede ser el gran problema de esta serie, o no sé si ustedes, sobre todo tú, Cristi, que te pase algo similar, o no. Yo no lo veo así por dos cosas, una, cuando hace años que estaban los rumores de que iba a haber una película, que antes de que empezara esta onda de las series, yo decía, pues es que qué difícil hacer un guión, donde no sea aburrido. Porque sabes el final. Sí, ya sabes, y, y, y te tienes que quedar dentro de cierto cuadro, Ajá, tienes como que tus límites. Que no te puede salir, ajá, porque siento que con otras cosas es más fácil no darle tanta continuidad, pero ahí sí es algo importante, y, y que para muchos fans es muy importante también, de un personaje tan conocido, pues no, y yo decía, bueno, está difícil que, que hagan algo interesante. Pero, por otra parte, a mí me podrían dar una serie donde toda la serie sea Obi-Wan yendo a cortar su carne, y yo ahí voy a estar, soy súper fan. ¿Su salmóncito? Sí, sí, o sea, de mis personajes favoritos, yo estoy feliz de volverlo a ver en, en, en ese rol, y, pues sí, están pasando las cosas que ya sabíamos que iba a pasar, pero, lo que, ciertas cosas que no, que yo no me esperaba, son las que también me han dado, como que, muy buenos momentos, y, ya, o sea, yo no iba con una expectativa tan alta, yo decía, yo vengo a ver al personaje. Digo, yo también, pero nada más porque estaba, pues no porque fuera. Hablando de Obi-Wan, se me olvidó Roro, no te dijeras lo tuyo, la frase de Obi-Wan que siempre dice. Ah, sí, es que para mí, el hello there. Pero aquí sí hay quien te puede responder. Sí. General Kenobi. Sí, claro. Sí, es que siempre llegamos así. Es que, bueno, cuando jugamos WoW, este, pues como sos donde, o sea, de todos lados, de todas partes, se habla mucho, dice, inglés. En inglés. Entonces cada vez que nos metemos en alguna party, es hello there. Y nadie le responde. Todos son de que hi, y yo que ah. Hasta que le pongo yo, pero pues saben que entramos juntos. Entonces ya, ya no es tan divertido. Pero ahora sí hubo alguien. Algún día, algún día habrá alguien que se nos responda, como debe ser. Pero bueno, entonces, ¿a dónde vamos todavía? Estamos donde acaban de tumbar de que las mantitas. Ajá. ¿Qué pasa después? Sí me olvidó. Ya se acabó. Ya se acaba el primer capítulo. No, se acabó la vida del Jedi, porque después eso lo matan. Bueno, va a pedir ayuda, va a pedir ayuda a Obi-Wan. Después lo hacen shibari y lo cuelgan. Sí, pero, o sea, es Disney. No lo colgaron en el cuello. No, no, no. Y hicieron que se viera, no, no, está amarrado de los brazos y está así. Antiguo shibari, esas técnicas japonesas sensuales, así que lo amarraron bonito. Bueno, bueno, pues se murió, ¿cómo quiere? Sí, ¿cómo quiere solución? ¿De qué le sirvió ser Jedi y tener poderes? Pues nada más para decir, mira, mira lo que traigo. ¿No lo quieres ver? Eh, no. Se hace grande. O sea, sí somos amigos, pero... Yo si fuera Jedi, ¿sí de qué era? ¿No lo quieres ver? Se hace grande. Pero es que todavía no llegamos al romance. Ah, no. Ah, la palabra es del sable láser. Sí, no, el otro sable. Ah, no, eso que me quieres saber, ¿no? Bueno, fueron razando un poco... Marihuana. Digo, enfermo. Iba a decir tuberculoso, pero... Ah, no, ¿cómo era? No, la tuberculosis ya es rédico. Ah, no, no es cierto, ya volvió. Never mind. No, es que traigo Omnicron, este... No es cierto. Entonces, oh, sin cubrir, obvio. Este, del 95. Este, nadie le interesa que ando enfermo y que me estaba llevando la fregada hace unas semanas. A mí tampoco me interesa, la verdad. Por eso, les estoy diciendo que nadie le interesa. Ah, era para ellos ahí. No, ustedes también, o sea... A mí también no me... No, a mí no me duele mal, porque soy yo. Este, bueno, ya. Este, sí, después de eso, pasamos a... Está como que bien para la vez. No me gustó tanto Leia, porque siento que le quisieron hacer muy Diana Mormont de, de este, Game of Thrones. ¿A poco ya de ahí se brinca? Desde el primer capítulo nos muestra una Leia. ¿No eres tu segundo? Sí, no, sí. Es donde ya sale de que, donde está de que vestida y que no era ella, que era la servienta. A mí me parece bastante divertido. Sí. Ya es un clásico. Es que me vas a la mamá. Es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Yo le vi sus manitos y que, ay, güey, está enfermo. De que está enfermo, le dio, le dio COVID. Y la serviente que hay. COVID, Brian. Pero todas las que le ayudaron estaban... Sí, porque le estaban bien. De que todas ellas, no, ya casi queda. A la señorita le dijo que iba a estar... Le pareció muy divertido. Y yo que... Este... Él... ¿Cómo se llama? ¿Jim Smith o cómo? ¿Cómo se llama? Creo que sí. Para mí me parece bien chistoso. O sea, está muy chido que sale. Por eso soy muy fan de la serie de Sons of Anarchy. No sé si llaman Sons of Anarchy. ¿Sí? O sea, él... O sea, obviamente lo conocemos primero de... Sí. De las precuelas a él. Pero me pareció muy chistoso verlo, porque acá es un personaje... O sea, en Star Wars es un personaje que... Diplomático. Ajá, diplomático. Es un senador de la República Galáctica. Y en Sons of Anarchy, él es un ex-drogadicto, padrote, lleno de tatuajes así de que... Porque estuvo en... Este... O sea, en la cárcel, o sea, tatuajes de cárcel y todo el rollo. Y luego como que lo regresan al papel de acá de que... así... Bueno, es que también otro de sus papeles icónicos... Yo no la vi, pero sí he visto clips. Es el de la serie de White House. ¿Y sale en White House? Sí. Él era así, pues, diplomático. Creo que... No sé si fue candidato a la presidencia o qué. Recuerdo haber visto algunos videos donde tiene algunos discursos. Y pues ese personaje es más parecido a... Me aventé todo White House. Me mama White House y no me acuerdo. A Bale. Ahí está mi problema. Bueno, yo solo he visto esos clips, no tengo el contexto. Ya. No me acuerdo. Este... Pero sí, la relación que tiene él con Leia, cuando dice en el episodio 3, que siempre hay que ir a adaptar a una niña, pues sí se ve reflejado. O sea, sí tiene continuidad. Sí. Este... Y... Qué chido que es que... Que... Que sale él. Y que... Y que trajeron realmente a los actores... Sí. Este... Que salieron en el episodio 3. Este... Para repetir papeles, como él. Y ya llegando ahí, no estoy seguro, pero creo que nunca habíamos visto Alderaan. Es una ciudad de Alderaan. Vimos. O sea, en live action. Sí. No, sí, en el episodio 3, pero igual como 5 minutos, al final cuando... Cuando llega él con la bebé y con su esposa, se ven atrás las montañas. Ah, sí, pero sí, pero fue nada más. Ya. Desde el balcón. Es lo único que habíamos visto. Un panorámico y ya. Sí, si me lo hubieran puesto así de que anunciado, hubiera sido lo mismo. Ajá, pero, o sea, ahora estuvo chido que sí le dimos un mejor vistazo, porque vimos hasta las calles, este, cómo se mueven ahí las avenidas o carreteras. Tiene ahí los edificios, cómo es la arquitectura y todo el rollo. Está muy chido. Y cómo él es muy diferente a... Digo, obviamente él fue fundador de la rebelión. Este, pero cómo él es muy diferente para dirigir y para dirigirse hacia sus súbditos, vaya, porque él es el, no sé, soberano, patriarca. No, 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 eso no. No, perdón. No, eso no, esa palabra no. Este, el líder, el patriarcal, este. No, qué chingada. Dices, nada, ya me invitan. Este, nada, todo es chiste. Este, y si no también. Sí. Este, no, pero cómo se dirige él, porque llega el, creo que es el hermano, y porque llega el, el primo. Primo. De Leia, y son totalmente diferentes y filosofías totalmente diferentes. De, no, o sea, la gente está para servirnos y todo ese rollo, y Bailor gana, piensa diferente y educa a Leia diferente. O sea, no, aquí nosotros estamos para servir, que realmente es el deber ser en cualquier gobierno de cualquier galaxia y de cualquier parte de México. Pero, pero, bueno, fosfo, fosfo y, este, no sé, cómo viste tú este, ese rollo. Me, me gustó bastante. No, no me esperaba que, que salieran, ni Aldra, ni Bail, ni Leia, y me gustó también que mostraran un poco de la mamá de Brea, porque ese personaje igual, solo vimos casi, creo que una foto, y. Nada más cuando llegan a abrazarlo, de que, ah, sí, exacto, y, y pues, sí se ve como el reflejo de ellos, cómo influyeron en, en, en la hija. Y el planeta también, lo poco que se vio, como, también daba, esa imagen de, de lo único que sabemos de Alderaan, que, que, pues, era pacífico, que son como las tres líneas con las que describe Leia, antes de la destrucción. Ok, y ahora sí está así que, ah, que, no, que sí, que productor, que ya, y que Flea, y que a huevos, y era Flea. Sí, creo que yo no me di cuenta. ¿Qué? ¿No? No. ¿What? Es el, este, sale el bajista de Rato Chilipotos. Ajá. Ajá. Que es el que le dice gallina. Es el que secuestra a Leia. Sí, es el principal de los matoncillos. Ajá, el güerillo, es el. De medio pelo. Digo, obviamente, sí, 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 ya pasaron como 50 años, güey, no sé. Pero ya es que sale con unos, es tipo lagartos, o no sé qué, y sale un humano, y los otros dos, que son de otra raza. ¿El humano es Flea? No, no lo conocí. Es como que hasta, como que hasta lo pusieron así, de que, a modo de que, te voy a mostrar de que otras razas, y a Flea. De que darle ahí, dice que es su protagonismo. No sé, estaba muy metida en, en la serie. Va a pasar nuestro otro, por ahí, nos va a tapar un poquito. Pero si no, a mí me pareció, me encantó. Sí, estuvo chido. Es como ver Stanley. Según yo, cuando pelea un poquito ya con Obi-Wan, cuando está respetándole, ella sí le dice gallina, ¿no? Ah, fíjate que no le puse tanta atención. No de que, ah, tienes miedo, no sé qué gallina, o algo así, creo que sí le dice, güey. Es que, eso de verlo hacer las maduradas, cuando estás así, de que con un ojo cerrado, es como que, de repente, como que, no se te queda grabado todo, güey. Pero sí, a mí me amó. Pero creo, y si no, que nos digas la razón. Que se lo pongan ahí en los comentarios. Ajá. Es como que todos los cameos posibles. Sí, no, ni en cuenta. Pero, por ejemplo, sí me di cuenta del... Entendí esa referencia. Del juguetito que le compraba. sí. Bueno, no me di cuenta del que estaba en mi cara, pero de la autorreferencia a Star Wars, de eso sí me doy cuenta. Sí, estuvo bien chido ese, ese cameo. Y fíjate que en ese punto, donde muestran a Leia corriendo, que apenas la van, como que a secuestrar, no me gustó esa secuencia de acción. Es como que, es neta, güey, es neta. Que dos pelados, dos matones que se supone que se dedican. bueno, para decirlo ya, después se mete flip. Pero es como que es el chile. O sea, me estás diciendo que una morrilla quedada de que... No. Micropasitos. Yo ahí lo estaba diciendo, de que no, es que está aventando la fuerza para alentarlo. Sí, se ve que están corriendo de que... Sí, corriendo de que... Y lo de que, ay, me trofecé con una rama de que, ay, de que ya es que pasa abajo de un tronco, y de que, uy, no lo veías de que la tenían... Ah, sí, sí, yo sí de que... Hasta pareces un inquisidor. Sí. Pero bueno, ahí también es como que la parte de que... las primeras también tenían muchas cosas así que decías, bueno, es que tampoco no lo tomes tan en serio. No me molestó tanto. Sí me dio risa de que... así que... Que no iban corriendo a todo su potencial. O sea, Star Wars siempre va a tener humor. Espero que haya sido de humor. Tal vez debo cambiar un poco mis suites. Creo que no fue tan evidente. O sea, que como se quedó como que entre ambas cosas, entre ser humor y ser como que más en serio, y entonces se vio raro. Sí, raro de amar. Pero es que tienen que alivianar, este, porque es una escena con un niño, o sea... Sí, es como que le dijeron, de que corre lo más rápido posible. Ajá. No, como que ya, ya es todo, güey, ya. Está desnivel el piso, ¿me te quieres que corra por ahí? Sí, güey. Sí, si te vas a dedicar a actuar, dedícate. ¿Y se dedicó? Sí, pues más o menos. No sé. Pero sí, al menos de esa parte, sí fue como que, si le hubieran puesto la de la... la rolita esta de siempre de... Hubiera sido igual de ridícula que... Y pones cámara rápida, así de que por tres. Sí, se hubiera sido igual de ridícula. Pero, pues sí, a fin de cuentas, estás trabajando con los niños. Sí, Me parece que también la quisieron hacer demasiado lista, güey, porque no hemos visto nada de Luke. Y yo esperaría que Luke también tenga, no que sea listo como ella, obviamente Leia siempre fue la más listilla, la más aguda. Pero yo creo que tenemos que tener que ver también algo así bien de Luke, algo que vayas viendo, no sé, como un muy buen piloto que lo era, como su papá. Aunque no había la tecnología en la serie original para que volara como Anakin, el ex-Win, pero supuestamente Luke también es un super piloto nato. Pero hay que ver algo, porque siento que sí se les fue un poquitito la mano, o sea, no mucho, pero sí un poquitito la mano en cuanto a que, o sea, por ejemplo, cuando descubre que Ben, no es Ben, sino Obi-Wan. Es como que, ah, ya capté que vienen por ti, no por mí, que yo fui a la carnada. Es como que, vato, tienes 10 años, güey. O sea, tienes 10 años como para que estés maquinando todo ese rollo y te des cuenta de todo eso. Porque la neta, alguien promedio, que ella no es promedio, es más arribita, porque es una ocasión de alta sociedad y todo lo que tú quieras. Bueno, me pareció como que le pusieron su intelecto muy agudo, güey. Este, no sé, ¿qué les pareció? Igual, o sea, a mí me queda igual. Para mí es como que, ok, sí es como que esa parte de niña rebelde, pero rebelde que nada más como que con sus papás. Rebelde ante toda autoridad, menos mi mamá. Este, entonces, sí me parece como que le dan, le hacen muy madura hasta cierto punto. Porque luego también es como que, ok, güey, estás viendo todo el desmadre, ya están de que putazos por todos lados y sigues ahí de que, párate, ¡ay, no! Sí, pero ahí es, a mí también, sí me gustó eso porque dices, ok, sí es súper listilla, pero también es una niña. O sea, ella, ya en ese momento que dices, sacara, reaccionarías diferente, aunque dices, bueno, ella, sí, muy lista, pero llegó a las conclusiones que no eran. Y ya en ese momento, pues igual, o sea, siguió ella con su creencia y actuó como una niña. A mí siempre me hizo que ahí lo pudieron balancear un poquito. Se me hizo bien, porque ella, ese personaje, pues sí tiene que ser como muy listilla, muy rápida, para como hacer el eco a la primera vez que la vimos en pantalla, que también, o sea, la estaban ahí secuestrando de su nave, y ella se les pone de que, ¿y tú quién eres? Y yo soy del Senado, que dices, bueno, ok, está chiquita, pero, pero, pero picosa. Así es. Ajá. Y dices, la tenías que reconocer de cierto, de cierta forma. Sí, porque, o sea, está educada a que todo el mundo, no que le haga todo, o sea, sí, pero está acostumbrada a vivir de cierta manera, o sea, obviamente se lo ponen que ella sí es, este, consciente de que la gente que trabaja ahí, la servidumbre, por decirlo así, este, no está ahí para cumplirle todos sus caprichos ni nada y que los tenga que tratar con respeto porque también son personas y todo eso está súper chido. Ah, es chido. Ajá. Ajá, este, lo único que sí es, te digo, no me molesta que sea muy lista porque pienso que sí debería ser muy lista, pero como dices, o sea, llegó a conclusiones que es, si tuviera 15, 16 años, dices, órale, sí, te la creo. Ajá. Ajá. Por una niña de 10 años que, este, dices, a ver, hizo esto por esto y esto y lo otro para llegar acá y, ah, no, tú me quieres fregar, o sea, es como que, o sea, te vine a rescatar, o sea, nada, nada, tú me quieres fregar y, no, o sea. Pues ahí es porque le dijo que, no, es que soy un Jedi y de que, ah, bueno, o sea, confío en él, pero dice, pues es que en realidad no me has dado una razón para confiar en ti, no sé, lo que me estás diciendo es verdad y, y pues es cuando dice de que no, o sea, no me estás diciendo algo, quiere decir que tú también algo quieres conmigo, bye. Pero creo que no se presenta como Jedi, se presenta nada más como que me mandó tu papá, la morra es cuando ve que trae el sable. Sí, ella misma deduce que es un Jedi. Porque trae el sable, creo que en algún momento, cuando ya se cambian de que la, la ropa que traía cuando se metió al laboratorio y ya es cuando ve que trae el sable y de que, ah, eres un Jedi, sí, confío en ti, pero al inicio nada más se mostró como que me mandó tu papá, soy cámara de tu papá y pues vengo a tirarte paro. Y ahí sí le creyó de que, ah, de que bueno, pues, pues sí, pues qué más le hago, wey. Sí, sí, o sea, de quedarme aquí con estos compas que van a decir gallina, o sea. A de al menos salir de este tuburio, pues, pues bueno, de que, pues algo. Oye, hablando de tuburios, este, ¿qué les pareció el planeta tuburio? Está muy chido, a mí me amó, a mí me amó. Se supone que es, ¿qué? Dayu. 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 Cayu. A mí me amó, me parece muy chido, es del mejor Las Vegas, el mejor tuburio. Pues es que se supone que está basado en Japón, ¿no? ¿En Japón? Pues sí, me imagino que por todos los, este, Mion, a mí me amó, me parece muy chido. Sí, 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 está chido. Y sí me gustó que lo presentaran, que dieran como que el trasfondo también de que es cuando llega Ovi, de que, oye, es que estoy buscando a estos vatos que los venía aquí trackeando y de que, ah, no, wey, aquí no. Aquí no va a jalar, aquí respetamos la privacidad. Y que, ah, no, privacidad, ni madres, wey. Sí, no. Y el cameo de Temura Morrison. Ah, muy bueno. El clon, el clon, o sea, Boba Fett. Ajá. El actor era el clon, que está ahí todo barbón. Ah, el vagabundo. Ajá. Ah, qué loco. Ajá. No, no lo noté. Y es, y precisamente está él y luego van pasando los Strum Troopers. Sí, eso sí me pareció de que, muy como que, las diferencias, de que un veterano y los otros, wey. Sí, o sea, lo nuevo empuja a lo viejo. Ajá. Ufa. Sí. Este, cuando sale la morrilla de que ya ofreciéndole de que, ¿especias? Spices. ¿Son las mismas Spices que nos narran en Boba Fett? Algunas, o sea, hay diferentes especies. Pero, a fin de cuentas, es droga. Ajá, son puras drogas. Ah, ok. Sí, porque sí fue como que, no, que traemos especies y yo, y que, espera, ya había visto de que peleas por esto. Ajá, sí, el arroz todavía no está, ahorita le pongo, o sea. Ajá. Y que, oye, ese comino. Ese comino se ve bien alucinante. Sí, ese comino me da risa después de media hora. Como muy chistoso. Sí. Pero sí, y también justamente que es cuando la morrilla esa de que le dice, de que, ¿qué pedo? ¿Qué buscas? De que aquí traigo de la Hydra, de lo que tú quieras. Y de que, no, de que vengo buscando a mi niña. Y de que, cuando le decía yo, de que, I was a daughter once too. Y yo de que, oh, güey. Porque también como que. Sí, me hizo muy fuerte eso. Y es como que, al menos para Latinoamérica, sí es como que, ay, güey. ¿Quién era la hija de alguien? Ajá, sí, güey. De que sí pega, fue como que, ay, güey. Sí, está hardcore. Este, al menos así, en contexto latán, sí fue como que, ay, güey. Sí, está, sí está duro. Así de que, tan crudo, sí fue como que, ay, güey. Y de hecho, la escena esa fue grabada en Juárez. Sí, me imagino. Pero sí, y luego que le dice, yo creo que por lo mismo, de que, I was a daughter too, de que, mira, tengo, cortesía de la casa. Ah, para que olvides. Ajá, y que le dice, que con esto de que se te va a olvidar que tenías de que una niña, y fue como que, ay, güey. Es como que, es como que los contrastes matices de la sociedad, es como que, ok, de que sí están pasando estas cosas de que, de que te quitan a niñas o de que las desaparecen. Y como que los causantes, ¿no? De que, bueno, para olvidar que tenía y de que, pues, caigo en las especies. Y entonces sí fue como que, ay, güey. Como que segundos crudos en Disney, sí fue como que, oh, lor. Más, sí estuvo, o sea, es que, de todas maneras estuvo bien manejado, porque. Sí, o sea, no te lo dicen. O sea, se sintió, se sintió entre comidas orgánico. Ajá. Este, pero sí es como que un mensajito de, eh, jaloncito de orejas. Pero, es jaloncito de orejas y, bueno. Continuamos. Pero lo entiendes como que de adulto. Ajá. De niño como que, o sea, sí, como, al menos nosotros, bueno, tú ya no, pero al menos nosotros que crecimos viendo Star Wars. Oye, eso es un insulto para mí. Pero al menos nosotros de niños que crecimos viendo Star Wars, al menos yo, pues, ah, de que morrititito. Entonces, hay muchas cosas que tú le das a decir que, ah, con madre, y te quedas viendo como que pajareando nomás como que los efectos y todo. Y luego ya lo ves de grande y dices, ay, güey, o sea, sí están bonitos los efectos, pero luego ya lo que te van diciendo o la manera en la que lo dices y te quedas como que, ay, güey, era otro el mensaje. Pero, de vuelta a eso, al orgánico que te lo van pintando, como que de niño lo ves y como que, ah, güey, pues sí que. De que, ah, mira, también hubo una niña. Y ya, y te pasó de que por las nubes. Y luego ya lo ves de grande y tú como que, ay, güey, ay, güey. Sí. O sea, pues igual un chorro de caricaturas de los ochentas, güey. Sí, que uno las ve y fue como que, ah, ja, 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 ja. Todo lo de los delitos. O sea, o como Pepe le pudo, que te daba risa que iba atrás de la gatita y él es un zorro, o sea, un zorrillo. Ajá. Antestoso, güey. Oye, güey. Que va. Tras, tras, tras la gatita. Ajá. O sea, y uno, de uno de, de, de chiquito lo veía así, ah, qué chistoso, lo va correteando. Ajá. Y no, o sea, te das cuenta que no, o sea, él quería otra cosa. O sea, la canillita. Sí, de esas partes que, que lo ves diferente ya cuando. Sí, y qué bueno que ya lo retiraron, la verdad. Ajá. Sí. Pero, pues sí, al menos esa parte sí me pareció que, un highlight así de que, uy. Sí, pues es que, no me quiero poner filosófico ni nada, pero, pues, hay que evolucionar, güey. Sí, sí, sí. Hay que seguir avanzando. Ajá. Ir, ir, ir quitándolo malo y dejándolo bueno. Ajá. Pero sí, me parece chido. Quiero decirlo de tontería, pero no, no están listos para esa conversación, güey. Lo ponemos en el, en el privado, en el Patreon. Ah, oh, podemos sacar un Patreon. Este. Un OnlyFans si quieren ver a Roro o a mí. Les vamos a mandar fotos hasta que nos paguen para dejar de, de mandar el Reverse OnlyFans. El Reverse OnlyFans. Oh, oh. El Spam, así que, ahí te dan fotos hasta que me pagues para dejar. Es que hay que ver la oportunidad siempre en todo. Sí, claro, pues, oye, uno ya quiere dejar de ser Godín. ¿Eh? ¿Yo quiere dejar de ser gordo? Bueno, pero no te lo sepan en la vida. ¿Pero qué no los gordos tiene que ver con Godín? Es gordín. No, ya estoy gordón. Pero, bueno, este, después de eso es cuando, cuando ya entran, ¿no? Ah, bueno. Hablando de, de Japón y ese rollo de, que está basado en Japón, es, lo que sí me gustó mucho fue la fotografía, o sea, muy bonitos colores, la cinematografía estuvo muy chida, y no le pide nada a Mandalorian. Sin pedos. O sea, y tampoco se ve, eh, ni acartonado, este. Ni digitalizado. No, se ve bien orgánico, o sea, porque ya ves en el, en, lo platicamos una vez en otro podcast, este, eh, no me acuerdo cómo se llama. El volumen. No, 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 el, el fondo que estamos usando ahorita. Sí, es, es un, un set que le llaman el volumen. Ajá. Que son por las pantallas. Que es donde tienen todas las pantallas, es una pared de, de pantallas. De pantallas. Y entonces, en lugar de poner la, pues la tela verde, ponen, y todos los actores están viendo. Viendo en real. En donde están. Ajá. Sí. Que a veces es como que lo que se pierde cuando estás grabando en, en CGI, que es como que ya se ven de qué raros los actores de aquí viendo aquí y el mono está acá. Sí, quedó súper orgánico. O sea, sí, 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 se ven las, las, las distancias, las, eh, como en, en la fotografía o el cine se ven las distancias focales como quien dice. O sea, sí, se ven las distancias y se sienten las distancias. Sí. O sea, quedó muy chido. Que al menos el plano, el primer plano, cuando te presentan ya como que la ciudad o la primer calle, que ya es donde ves de que todos los carteles neón, esa, esa, esa foto donde estás así que viendo todo como primer calle, si te quedas como que a la madre. Y también cuando ya está como que la entrada del club, cuando ya llega arriba y que están de que todos los personajes, acá todos estrafalarios y que te muestran así como que la, la puerta donde van a entrar, esa fotografía que también se queda así como que el, ya lo ves y dices, ok, sí, o sea, sí, es como que sí te da la idea y sí se ve como que real, no nada más así como que algo dibujado o algo exigente. Sí, y claro, yo siento que también algo muy importante es el, el maquillaje y vestuario que algo de Star Wars es que, que lo hacen de manera que, que parezca un, un mundo donde vive la gente. Me gustó bastante como reimaginaron simplemente el, 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 el icónico vestuario de Obi-Wan que dices, lo reconoces que es Obi-Wan pero está diferente, dices, no es, no es lo mismo, son los colores, es el estilo pero es otra cosa, dices, está en otra etapa de su vida. Ajá, más andrajoso, más emo, pero es, pero, pero ahí está. O sea, es como que la esencia, como que, como que, como que la parte oscura, ¿no? Sí. Pues sí, 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 muy chido. Y sí, o sea, se ve que todo súper orgánico. Ya es que también luego salen como que los robots asesinos. Ah, sí. Que, que también se queda como que, sí lo ves y dices, ok, o sea, sé que no, no es real pero no se ve tan inventado. Bueno, es que también habría que ver ya, pues el específico de esta serie pero muchas veces ellos sí se van a los efectos prácticos. Ajá, sí. Entonces puede ser o una persona o un animatronic. Sí, los robotitos. Sí, 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 y entonces por eso no se ve tan... Tan fake. Tan fake. Ajá. Porque sí hay, puede ser que parte de eso sí sea construido real. Real, real. Sí, me pareció muy chido. Y también ahí los, de que cuando les dan el aviso de que, como en tipo John Wick, así de que se liberó de que una recompensa y les empiezan a salir a todos, me pareció tipo John Wick, así de que cásenme a este güey y todos les empiezan a salir. También me pareció muy divertido. Sí. Sí. Y ahí tomando la, el diseño que hicieron para el Mandalorian. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y me hubiera gustado que me mostraran como que esa parte también en Mandalorian, ya es que cuando acaba, que te ponen como que los bocetos y así, este hubiera estado padre que también lo hubieran hecho. Como que darle esa continuidad de como que esto es lo nuevo, de que estos fueron las ideas. Yo creo que lo que hicieron hacer más parecido al film de las películas. Y por eso los créditos son como en las películas. Pues sí. Yo solo espero que salga de Mandalorian para que levante la serie así como en, este, como en Bob. Como en Bob. Ya sé, porque si era como en Bob. De como que, ah, pues sí. Ah, mira, ya no le ha salido este güey. No, yo, la neta, espero. Yo creo que si va a ser así, que va a ir de menos a más. Ajá. Faltan muchas cosas que están confirmadas, como dos duelos que va a haber de Obi-Wan con... Pues se supone que también sale Hayden, ¿no? En algún momento. Sí, sí, sale, sale, este... No sé si va a ser como que flashback o... Mmm, creo que... Si sale Anakin, tiene que ser un flashback. Porque ya nos presentaron al menos a Vader en el tanque. Entonces, como que ya donde entra Hayden. Porque al menos... Entra en el traje. Sí, al menos de que lo pongan dentro del traje y no lo veamos. Pero al menos estaba viendo como que entrevistas donde... De que, ah, que les puedan decir a sus fans de que... De que para que vayan a ver la serie. Y sale Hayden y que this is where the fun begins. Y que todo se que... Entonces es como que, pues al menos yo espero que salga él como Anakin, no como Vader. Sí, tío. Lo más probable es que va a ser este flashback. Este... Yo, tío, tío, si es... Eh, a pesar de lo que yo dije de... De que siendo muy hype, ahí siento que me ha quedado de ver un poco. Eh, yo pienso que sí voy a ir para arriba. O sea, porque sí con Mandalorian. Eh... Hicieron algo muy impresionante. O sea, realmente para la mayoría fue... Ese sí fue el revivir de la saga. Sí. Este, yo pienso que sí... Sí vienen cosas buenas. Son nada más seis episodios. Y ahí vemos dos. O sea, los siguientes cuatro... Deben de estar... Es que también hay que pensar que esto es la introducción. También por algo sacaron los dos al mismo tiempo como para decirte, esta es la base. Ahora esto es lo que sigue. Y la verdad que bueno que... Que sí iban a ser seis, porque en un momento habían considerado hacer cuatro. No, no. Nada más cuatro. No sé si hubiera sido muy poco. Sí, es que a principios del 2020, pues iba a empezar ya la producción de antes de todo lo que pasó en el mundo. Y antes de eso la suspendieron porque quisieron retrabajar en el guión. Y decían, bueno, si ya vamos a hacer una serie de Obi-Wan y vamos a traer a toda esta gente, pues que sea de calidad, que valga la pena. Y decían que es que está muy parecido al Mandalorian. Eso es lo que habían comentado. Que yo lo que creo que era algo parecido a lo que estamos viendo, pero con Luke en el desierto. Y entonces iba a ser como que, ay, ¿estás de cuenta que estoy viendo a... El Mandalorian. Con Grogu. Sí. No me molestaría ver a Grogu. Y entonces dijeron, no, queremos cambiarlo y queremos hacer que sean de seis capítulos a cuatro. Eso habían dicho en su momento. Y yo no sé en qué momento alguien los iluminó para que sí fueran seis episodios, porque cuatro, a menos de que duraran... Hora y media. Sí. La güera pelirroja que sale en Jurassic World. Ajá. Es ella. Ah, claro. Que es hija de... Este... ¿Cómo se llama? Dallas. Dallas Howard. Ajá, ella es hija de Ron Howard. ¿Neta? No, sí es Ron Howard, ¿verdad? El director. Se me olvida el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre, pero... El director, ella es hija del director. Sí, y ella también... Sí, Ron Howard. Ella actúa, pero también dirige y dirigió varios episodios del Mandalorian, temporada uno y creo que también de la temporada dos. Y muy buena. Sí, sí, o sea, Mandalorian tiene una consistencia muy chida. Creo que ella dirigió el episodio de Boba Fett, que es del punto de vista del Mandalorian. Creo que fue ella. Sí, o sea, neta... Sí, no, pues, ¿qué le dices? O sea... Teniendo... O sea, ya cuando... Es que gran... Qué gran... O sea, es que esos episodios donde sale Mandalorian... Sí. Sí, sí, sí. Se la volaron. Está muy chido. ¿Y de Obi-Wan nada más vamos a tener una temporada? Hasta ahora es lo que han dicho. Nada más. O sea, que hay una temporada. Me parece bien. Mientras la cierren bien... No hay problema. ¿Qué cameos esperan en Obi-Wan? ¿Una Ahsoka? Algo, no sé. ¿Qué esperan ustedes verlo? Así que... O qué desean que pasara. O sea, que saliera, por ejemplo... Tío, Ahsoka, que salga... Qui-Gon. Aunque sea la voz. Que en teoría debería de salir. Este... O Yoda. ¿Algún cameo que esperen? ¿Qué esperan? Pues yo lo único que sí creo es como dices, Qui-Gon, por el hecho de que hicieron énfasis tanto en el resumen como en el primer episodio de que sí le intenta hablar. Sí. Entonces, yo creo que mínimo va a haber alguna conversación con él. Y pues sí, Liam Neeson sí ha regresado al universo Star Wars, regresó en un episodio de Clone Wars. Y pues si ya hiciste el labor de mencionarlo, también yo sí creo que en algún momento eso va a reedituar. Pero fuera de eso, pues yo iba y voy a los siguientes, la verdad, sin ninguna expectativa, sin algún deseo en particular. No, no puede ser así. Sí, no sé. Mira, cuando... No puedes seguir así por la vida. Mira, cuando eres fan de Hawkeye y ni siquiera migajas te dan, ya... Mira, las últimas... Bueno, tiene su serie. Ah, no, eso ya fue otra cosa y eso... Para dejar el sustituto, pero tiene su serie. Bueno, también soy muy fan de Kate, la verdad, entonces estuvo bien. Sí, sí, eso fue muy sorprendente cuando anunciaron la serie. Sí, hay una foto mía cuando es evento y estoy así en shock. Pero sí, no, cuántas películas pasaron y series también que yo decía, bueno, conozco un poco o a los personajes o a los eventos en los que está basado. Y yo iba, no con la expectativa de que saliera, sino que lo mencionaran y ni eso. Entonces ya, mira, esa experiencia ya me marcó. Ya, no, mejor no espero nada. Entonces, si sale yo, sale Azoka o algo, te sorprendería. Sí, y más porque yo he tratado de no leer nada, ni siquiera vi el trailer. Sin saber nada, nada, sí. Yo quiero ir sin saber nada. Entonces, obviamente algunas cosas que yo no busqué, pues, como quiera me enteré. Sí, como quiera saber. O sea, el simple hecho de que, ah, pues, Hayden va a regresar. Bueno, pues eso ya no me libré. Y ya, pues, o sea, son cosas que ya se hacen como de conocimiento en general. Pero fuera de eso me gusta ir lo más, como, a ciegas posible. Para, 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 no decepcionar, que no sientas así. Pues no, pero para decir, bueno. La decepción, hermano, la traición. Es que no esperaban a ustedes, ya aún así lograron decepcionarme. Pero también como para decir, bueno, la experiencia la voy a vivir cuando estoy viendo el capítulo. No me gusta como decir, bueno, pero es que ya sabía. Como era antes, de que nada más te decían, va y viene la película, veías pósters o algo. Y ya, o sea, hasta ibas, yo creo les tocó al Blockbuster. No sé si yo creo si les tocó al Blockbuster. Y agarrabas una película o algo. No, no, por la portada. Se ve chida. O sea, y te decepcionaba la mayoría, ¿verdad? Porque eran home videos, ¿verdad? Pero, este, o home movies, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Este, y tú así de que, oh, neta. Renté este. Pero bueno, al menos la portada estaba chida. Ahora creo que también es un exceso de trailers que sacan. De que, ay, el trailer final de Thor. Que bueno, ¿y ya cuántos hubo? Como cuatro. Ya me mostró toda la película. Sí. Es como que, güey. No, y la neta es que a veces sí te ponen lo mejor, güey. Ajá. Y tú dices, y sale la partecita del trailer y tú, ah, aquí es donde sale. O sea, es como que. Sí, ya lo vas esperando. O sea, cuando dices, ah, ahorita es cuando va a salir esto y va a pelear o lo que sea. No está tan mal, pero, pues sí es, dices, es una experiencia diferente. Sí. Sí, sí comparto contigo porque muchas veces yo también de que sale una película y no la he visto y están todo el mundo spoileando Facebook o Instagram o lo que sea. Entonces, de que, oye, neta es que sí la quería ver, güey. O sea, yo no soy fan de Hawkeye, pero quería ver qué me ofrecía, güey. O sea, este. Está muy buena la serie, sí, ¿verdad? Sí, la vi, sí, la vi. Ah, bien. La vi, sí, la vi. Este. Siento que como que le bajaron un poquito su nivel. Como que en las películas él es un poquito más dragoncito. ¿Tú crees? Sí. O sea, o sea, a ver, es un güey que no tiene miedo de que, ah, él es Thanos. Mira, güey, va a meter un flechazo entre ojo y ojo. Y, o sea, pelea contra extraterrestres, pelea contra cualquier supervillano. Y acá no puede con cinco pandilleros, güey. Bueno, o sea, sí puede, pero está como que, güey, neta me vas a poner a pelear contra cinco pandilleritos, güey. Y me van a dar batalla, güey. O sea, bueno. Bueno, es que ese es el problema. Y además, me siento que sí merecía un poquito más, este, más dignidad en cuanto a eso. O sea, la neta. O sea, obviamente, sale Fisk al final, ¿no? Y dices como, ah, ok, ok. Ok, ya estamos hablando de un villano en forma, en forma redonda, pero en forma, este, como yo, ¿verdad? Este, pero ya dices, ah, ya, Fisk, ya, chido. Este, pero los otros, sí se me hicieron como que, ok, traigo mi superhéroe en entrenamiento, mi sidekick en entrenamiento, pero el sidekick también la mueve, güey. O sea, ponle algo más chido, güey. Pero también en las otras, o sea, nunca había salido él solo lidiando con un problema. Mira, si en Toro, él estaba así de que me voy a chingar a Toro, ¿eh? Pero no sabía quién era. Era un random. Pero sabía que, sabía que estaba loco. Pues sí, pero, ah, pues sí, a ellos se los está golpeando todos, pero yo estoy de lejito, nada más le aviento mi flecha. Y como quiera le dice, ¿estás seguro? No, no, es más, no nos vayamos lejos, güey. En Avengers, uno. El vato está contra, este, ¿cómo se llaman los extraterrestres? Los Chitauri. Los Chitauri. Y él está solo, pum, 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 pum. Acá, son extraterrestres, ¿no? Son cinco pandilleros, o menos, como seis, siete. Sí, o sea, yo siento que el personaje, Jeremy Renner, merecía un poquito más. Siento yo, este, claro, también tienes que ser como que, ah, es que ya estoy viejillo, ya no escucho, güey. Y por eso viene mi relevo, pero hace cuánto tiempo pasó lo de Thanos y todo el rollo, que, o sea, no había, no vas a decir que, no sé, en cinco años ya no me puedo mover, güey. O sea, sí me explico, o sea, este, y, o sea, de hecho estoy de tu lado, o sea, porque yo pienso que merece un poco más el personaje, güey. Y siento que le quedaron, le quedaron a deber los productores, güey, en su serie, güey. Siento, siento yo. Yo no la vi. Yo tampoco, pero, nada, no es cierto, sí la he visto, sí la he visto, sí la vi. Pues sí, es que también es el problema de, como, de escalar, es decir, estás lineando con, con nivel intergaláctico, y a decir, bueno, este es un problema, pues más. Perdón, me las pastillas. Más, eh, pues, como decir, realista de cierta manera, como es, era un, un problema más personal. Más chiquito, que dices, pues las, las consecuencias no van a ser, eh, que afecten a todo el mundo, pero le afectan a él, y, y, bueno, a Kate, que es la, la nueva Hawkeye. Y, y, y en eso, yo creo que sí lo hacen bien, que dices, sí notas la importancia del problema, pero igual tienes que ver la forma de decir, bueno, pues sí, estuvo luchando contra las cosas gigantes. Y aquí decir, bueno, vamos a hacer que las peleas sean diferentes para que sí se vea que, que, pues sí tiene la habilidad, pero, pero también estos le están dando problemas. Sí, sí está, sí está tricky. En eso sí, 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 sí estoy de acuerdo. Sí, 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 o sea, o sea, como quieras, secuencias de acción están chidas, por ejemplo, las persecuciones, este, pero, eh, cuando realmente, ahí es cuando, eh, muestra de que sus flechas para que es cada una y todo el rollo. Nadie. O sea, sí está chido, pero bueno, este, estábamos con Star Wars, pero. Ya llevábamos mucho. ¿Tú, Rorro, qué esperas? Eh, Qui-Gon, yo creo que tiene que ser algo. Qui-Gon, sí. O sea, mínimo un holograma, o que al mínimo la voz en off, pero sí, al menos yo esperaría un Qui-Gon. Sí, porque en ese tiempo, Qui-Gon, eh, no sé si lo sepas, yo creo que no lo sabes. No, no sé si lo sepas. Pero es Liam Neeson. Entonces él va a... Te voy a buscar. Él te va a buscar, y te va a encontrar, y te va a quitar la vida para siempre. Para siempre, sí es lo peor. Es que quiere compañía en el mundo de los fantasmitas. Sí, no, pero, este, pero en ese tiempo él no podía materializarse. Uh, no, ya se me está muriendo acá el host. Este, es un poco de comida nada más. Este, y nada más podía estar, no me acuerdo en qué planeta, pero nada más podía materializarse en un planeta en específico, no recuerdo el nombre. Y nada más podía, ahora sí que sacar audio. Este, y, y si logra en algún momento, este, hablar con, comunicarse con Obi-Wan. Este, Obi-Wan, Obi. Me quedé con el, este, este, sí perfeccionó un poco más lo de ya materializarse y ese rollo. Bueno, no materializarse, más bien proyectarse. Proyectarse. Este, este, bueno, Fantasma de la Fuerza. Ah, bueno, sí. Este, hay, hay, hay fans. Ah, bueno, sí, mamadito, mamadreado. Eh, bien, bien mamadores, wey, o sea, que, que sí, sí, eh. Qué piñatas. Estás cagando, wey. Estás cagando por el loyo. Tranquilo, wey. Tranquilo. Yo creo que no hay que tomárselo tan a pechos, pero, bueno. Yo soy, yo soy, yo soy súper fan, ¿no? Pero estoy seguro que va a haber otros fans, así como yo, de que les gustaron las películas y que, ah, sí, el holograma. Eh, que sí, a huevo, el greñido tiene. De hecho, de hecho, está, que le mandamos un saludo a mi primo Alain, que él es de esos, de que, y, y estaba renuente, ¿te acuerdas que platicamos de ver alguna caricatura o algo así de Star Wars? No, no, yo soy fan de las películas. Nomás vamos a hablar de las películas porque yo soy nada más de las películas. Y nosotros así en su podcast de Alain, pero es que mira, si Ahsoka es no sé qué. ¿Te acuerdas? Y él, no, no, quién sabe quién sabe si no sé qué. Y luego ve las series y sale Ahsoka. Ay, no, Ahsoka es lo máximo. Yo, la verdad, no, no sé. Y he visto así nada más que los que acaban de salir, pero todo lo que fue Clone Wars animados, que todos me dijeron que está aquí súper mamalona. Todo lo animado no he visto nada. Es que es súper válido también. Creo que Clone Wars, sobre todo, es larga y empieza que dices que no soy su audiencia. Los primeros episodios se dice que no, o sea, si es una serie para niños, están como que las aventuritas que tiene y todo, como que no. Pero esa, realmente, por eso han hecho muchas guías de decir, estos son los capítulos buenos. Porque sí, también hay mucho filler, hay mucho Jar Jar Binks también, si quieres, sí, para llenar tu corazón de Jar Jar Binks puedes. Podríamos hablar un podcast de puro Jaya Jar Binks y yo creo que hasta el fan más de hueso color de Star Wars se aburriría. No, puede ser muy interesante. Bueno, si sacas las teorías de que él era un Lord, sí. No, 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 pero también, o sea, como hablar del personaje y del impacto que ha tenido en la cultura y de cómo, pues sí, mucha gente lo odió, pero también a mucha gente le gustó o le da igual. Y todo lo que impactó también en el actor y cómo el actor ahorita está involucrado, sí podría ser interesante. Hasta eso. Yo creo que es, yo no soy fan de Jar Jar Binks, pero sí. Pero lo estás defendiendo. No, pero sí creo que recibió demasiado odio más del necesario. Lo que pasa, pienso yo también, es que en ese momento Star Wars no tenía ese tipo de humor. O sea, Star Wars venía de ser una historia un poco más seria. Porque yo no recuerdo, o sea, el humor que había era realmente Yoda. Era lo que te da risa. O sea, al principio cuando Yoda todavía no se presenta como Yoda. Como que, ah, qué curioso personaje, está chistoso. Y fue un momentito de, o sea, un momentito hasta que ya decía, no, ya soy Yoda o ya. Sí, yo no recuerdo. Pero olvidas a los Ewoks, que también no era a este nivel, pero sí tenían esa comedia física que tiene Jar Jar Binks. Jar Jar Binks fue un extremo. Ese es el detalle, que Jar Jar Binks sí ya fue un extremo. Pero la última película que habías hecho, decías, los Ewoks, sí también, creo que en su momento a gente hubo que no le gustó. Pero ya para el punto donde era, donde ya estaban trabajando en la amenaza fantasma, los Ewoks, la gente que había crecido con ellos, los amaban. Y o sea, bueno, me funcionó como darle ese tipo de personajes a esas edades. Pero es que los Ewoks, digo, me voy a contradecir un poco. Ahorita voy a explicar por qué, pero los Ewoks eran chistosos y eran guerreros y eran, comían personas, o sea, comían lo que fuera. O sea, sí me explico, o sea, eran cabrones, güey. Y Jar Binks, sí, su raza también es una raza guerrera, pero en el caso específico de Jar Binks, pues sí era un patiño. Sí, 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 era el puño. Sí, 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 ya es. Sí, sí, sí. Obi-Wan tiene varios diálogos chistosos en la primera, pero sí realmente la mayoría está cargado, porque igual, como decíamos, está, él es un extremo. También Anakin y otros personajes tienen varios diálogos de humor. Pero es un humor diferente. Es diferente. Es un poco más seriecillo y más llevado con la trama. Y Jar Binks muchas veces se sale de la trama. Sí, sí, que incluso si está en el fondo se estaba tropezando y haciendo cosas. Bueno, pues no sé qué más quieren platicar de Obi-Wan. ¿Ben tiene algún trasfondo o nada más? Porque sí, el nombre que adoptó que se llama Ben, pues nada más porque se le antojó. Fue porque en el episodio 5, cuando fue hace una pendejada, cuando está colgado, y él decía, ve. Entonces acordó y dijo, no, o sea, como que vio el futuro. Ya dije mi pendejada. Ya, 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 ya. Tu gracia. Esa es mi gracia. Este, no, la neta no se deja. No, nada más. Nada más porque sí. ¿Y el tío? ¿Por qué no? ¿El tío no tiene nombre el tío? Sí, Owen. Owen. Owen Lars. Siempre pensé que era Owen Wilson. No, no es cierto. Le falta nariz para ser Owen Wilson. No, oye, sí. Este, sí, Owen Lars. Este. Cuando les entregan a Luke y a Leia, ¿ya llevan el nombre de Luke y Leia? Sí. Sí. Sí, no me acordaba de eso. Fue realmente, pues fue la última voluntad de Padme. Ajá. O sea, los padres es Luke Leia. Ah, ok. GG. Ajá, GG. ¿Qué más? Creo que eran todos como que mis dudas de ver. La serie de manera neófita, sin saber nada. Seguramente se nos van varias cosas, pero estamos en... Ah, la parte donde ya están escapando con Leia, que están saliendo en el carrito, y que le dicen de que no, que está vivo, de que estamos a presentar a Vader. Esa escena donde está de que el cristal, y a través del cristal, y el flashback de que Anakin, se me hizo muy mamador. Sí, a mí no me gustó que lo presentaran así en primer plano, y de que, ay, melancólico, ay, está vivo. No, me gustó. A mí esa parte me gustó. A mí sí. ¿Ve? Porque era de las cosas que... Bueno, por alguna razón me sorprendió, pero yo sabía que en algún momento lo tenían que decir. Sí, obvio. Sí, porque en los libros que han como lidiado con eso, que ya no son del canon actual, dices, en algún momento se tiene que enterar de que no se murió, porque él lo dejó pues prácticamente muerto. Y bueno, me sorprendió, como que yo no pensé que fuera a pasar en ese momento, pero sí me gustó, o sea, yo creo que por el hecho que no me lo esperaba, y no sé por qué no me lo esperaba, pero sí, me partió el corazoncito. Y yo creo que nada más como que cómo me lo presentaron así, que a través del cristal y eso, no sé, me hizo como que muy trillado. No me gustó cómo me lo presentaron. Sí, puede ser. Sí, sí, creo que pudo ver, al menos otro ángulo, no sé, pero sí, al menos esa toma a través del cristal, no me gustó. Eso es lo que yo te decía, ah, pues sí te decía cuando veníamos caminando para acá, el cliphanger, que es ese, y me quise decir como que, neta. Sí, eso fue el cliphanger. Que era que yo, lo que les decía, sabía que iba a salir Vader, me esperaba un cliphanger con Vader, pero como dices tú, esperaba otra cosa, o sea, no es como que, y realmente me lo pusiste débil porque está dentro del tanque de Bacta, o sea, es como que. Pero fíjate que me pareció bien, porque es como que donde apenas. Pero es que ya pasaron 10 años del episodio 3, entonces ya es Vader. A mí lo que más me llamó la atención fue el tanque. Fue como que, ah, mira el tanquecito. Sí, y con el calor, güey, que hace aquí. Creo que fue como que lo que rescaté de la escena, de que, ah, mira el tanquecito de Boba, güey. Porque sí, también es como que, ah, pues sí, Vader, pues sí, obvio, güey. O sea, es obvio, es obvio, es Vader, es Anakin. Pero, por ejemplo, yo tengo curiosidad de, mis papás también son muy fans de Star Wars, pero estoy segura que ellos, lo único que saben es que va a haber una serie de V1, no saben ni cuándo es, ni quién va a salir, ni nada. Yo creo que a ellos sí les va a sorprender esa última escena y que salga Vader, porque creo que no saben qué va a salir. Es que es la magia, es la magia y lo chido que platicábamos ahorita de no spoilearse, no ver trailers, ni nada de eso, y nada más ir al cine, disfrutar y que te sorprenda. O sea, eso es lo bonito y eso es lo chido, que se ha perdido cañón. Con 30 mil trailers. Ah, por querer hacer blockbusters, no sé. Este, pero eso es lo chido, güey, está neto. Sí, pero si eso fue el cliffhanger, para mí. Pues es cliffhanger, porque es el final, güey. Bueno, es el final del segundo episodio. Tampoco iba a ser como que... O sea, querías ver a Negan con el bate o esperando. Pues no, o sea, pero yo creo que si me lo hubieran dejado nada más escapando, me hubiera quedado mejor. Este, salió el tráiler de Andor, y la neta no me haitió nada. No lo vi, pero no me gusta ver trailers de películas, pero de series menos, porque incluso a veces ponen cosas de los últimos capítulos. Sí. Que se me hace muy innecesario. Sí, ahí sí para que veas, no espero nada, o sea... No, güey. La neta sí no... Yo de esas era de las que más esperaba, por el hecho de cómo... Por queso. Sí, por queso, y por cómo la anunciaron. Cuando dijeron que iban a hacer una serie con Diego Luna de ese personaje, lo que dijeron, este va a ser un thriller de espías. No sé si sí es lo que termina siendo, pero me llamó bastante la atención de decir es que es momento de introducir otros géneros al mundo. Y ojalá así lo sea. Estoy de acuerdo, espero que sí, pero por lo que yo poquito que vi, no me haitió nada. ¿Cuándo salió? Agosto 31. Ah, todavía falta. Sí. Se va a olvidar. A lo mejor no va a haber podcast. A lo mejor damos una mención. Sí. Bueno, menos que... Hay que ver. Menos que la ve y digan, güey. Sí, no mames. La acabo de ver, güey, y ya vamos a grabar, güey, en madrugada. Sí. ¿Quién sabe? Pero sí, está Stranger Things. Stranger Things, que sí. Dice que está buena. Ajá. Pues hay que aventárselo esta semana. Ajá. Pero bueno, también hay que ver por qué hoy One sale ahora los miércoles. Ah, sí. Dice que nada más como que por los primeros dos capítulos lo pusieron en viernes, pero va a subir ahora los miércoles. Ajá. Bueno, ahorita estamos grabando en sábado, salió en viernes, y va a salir hasta la próxima semana este podcast, entonces, no sé, debe salir para mañana, ha pasado entre domingo y lunes, va a tardar. Este, obviamente va a estar aquí por YouTube, va a estar por Facebook, y estamos viendo lo de Spotify. En audio se va a tardar un poquillo más. Este, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y Amazon probablemente. Y parece que Amazon Prime también. También. Probablemente. No, Prime Music. Prime Music. Prime Music. Entonces va a haber así de que, para que me vayan escuchando en el carril. Ajá. O como dice Roberto Martínez, pal cague. Ajá, pues sí. Ahí. También. Este, el chiste es que se entretengan. Y bueno, yo creo que por hoy ya es todo, ¿no? Por hoy podemos cerrar nuestra sesión. Hemos concluido en paz. Sí. Y pues nada, van a lo normal. Este, si les ha gustado, regálenos su like. Y pues están al pendiente. Pendiente de las redes sociales. Síguenos como Mi Clan Media. En todas las redes sociales. Y pues están al pendiente. También. Redes sociales personales a mí me pueden seguir sobre todo en Twitch, como Tezka Dark. Ahí me la paso también pendejeando con Mike mientras estamos jugando. Y en Twitch vienen mis links. Más que nada Twitter e Instagram. Igual, arroba Tezka Dark. ¿Christy? Yo no tengo redes sociales. Mamalón. Vamos a trabajar en eso. In progress. Sí, sí. Estamos en progress. Porque in progress. Ajá. Este. Y bueno, yo soy Mike Ayma, ya saben. Bueno, algunos saben. Esperamos tener más gente con esto. Este, Mike Ayma en Instagram. Facebook. No le he metido nada, pero Instagram sí. Este, y nada raza, para que estén atentos, traemos varios proyectos, varias cosas. Este, se está reactivando toda la onda esta de eventos, de este... Ahora que el mundo lo permite de nuevo. Ajá, entonces vamos a regresar a los eventos. O sea, en entrevistas traemos varios proyectos nuevos, entre ellos estos podcasts. Traemos un formato bastante chido, que yo creo que a lo mejor los tenemos la próxima semana. Con suerte. Ajá. Este, donde vamos a tener invitados, obviamente, este, chidos, que les va a llamar la atención, me imagino. Este, Christy yo creo que nos va a estar acompañando en películas, series de desarrollo. Esperemos que se dé la oportunidad. Y estás invitada también a otros proyectos que al ratito platicamos. Al ratito platicamos. De tu contrato y de tu exclusividad. Este, pero bueno, ya relargamos el... Ajá. Este, enorme agradecimiento a Comic Grand por todas sus atenciones, por todas sus prestaciones, las instalaciones. Síganlas igual en sus redes sociales. Ajá. Y... Como Comic Grand. Como Comic Grand. Y como quieras disponemos los links de sus redes sociales y su ubicación para que se dejen caer. Como les habíamos comentado, no sé si se alcanza a ver en cuadro, pero tienen promociones todos los días. Todos los días tienen alguna promoción de 2x1, menos los lunes porque no abren. Y déjense caer. Muy rico, muy sabroso, muy bonito. Vende cómics, vende figuritas. Hay comida. Hay comida. Snacks. Bebidas. Bebidas muy ricas. Y muy agradable al ambiente. Y muy agradable. Los hosts que son Adrián y Gonzalo. Que bueno, muchas gracias. Y ellos siempre están aquí y los atienden súper chidos, son súper buena onda. Este... Ya terminé de cromar. Ya. Y pues nada, banda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Bye.